El inicio del 2022 ha sido difícil. Terminamos 2021 con la falsa sensación de que todo había vuelto a la normalidad y que la pandemia del COVID-19 era cosa del pasado. Nuevamente conciertos, ver y abrazar a los amigos, a familiares, ir al estadio, a la escuela, parecía que el encierro solo había sido una pesadilla exclusiva del 2020. Omicron nos recordó el 1 de enero del 2022 que toda nuestra percepción era falsa. La pandemia nunca se fue. Tal vez la controlamos un poco, mejor dicho, creíamos que la habíamos controlado porque la advertencia de los médicos y los epidemiólogos siempre estuvo ahí. Tras las fiestas de sembrina, los contagios se dispararon, ya lo sabíamos, pero no lo quisimos ver. Y muchas actividades nuevamente se paralizaron, sobre todo las relacionadas a la educación. Volvimos a las clases virtuales y recordamos lo lento que ha sido el proceso de vacunación en México e incluso injusto. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno federal no quiere vacunar a los niños? En lo personal, siento que estoy viviendo un déjà vu del 2020, donde no había vacunas y solo miedo. Veo como a mi alrededor, como a mi alrededor aumenta el número de contagios, familiares, amigos, compañeros de trabajo. Todos constantemente avisan que son positivos. Nuevamente, solo salir para lo más indispensable. La pandemia, por desgracia, como sociedad, ha sacado lo peor de nosotros y no lo mejor. En medio de las vacunas, de la inflación, el comprar cubrebocas y las noticias alarmistas, hemos olvidado atender la salud mental. Muchos han desarrollado paranoias, pavor, actitudes violentas, tendencias suicidas y no las estamos viendo. La depresión en México ha aumentado 20%, mientras que la ansiedad también se ha incrementado en 50% y el intento de suicidio hasta en 40%. Son tiempos de volver a recobrar valores como la solidaridad, la empatía, aprender a vernos y a reconocernos en el otro. Es cierto, no ha sido sencillo, pero hoy más que nunca, vivir, vivir es urgente. La pandemia ha sido dolorosa, pero de nada servirá si no aprendemos de ella. Soy Luis Guillermo Hernández, nos vemos a la próxima y vamos a cuidarnos.